Un juez con función de control de garantías por solicitud de la Fiscalía dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos presuntas integrantes del grupo delincuencial organizado Los Apolo, ya desarticulado. El ente acusador les imputó cargos por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, ya que de acuerdo con la investigación, esta estructura criminal se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas en pequeñas cantidades en Ocaña, norte de Santander y municipios aledaños. Las hoy aseguradas fueron identificadas como Jessica Paola Álvarez Rueda y Eliana Andreina Morán Varela, esta última de origen venezolano. Ninguna se allanó los cargos.